Bien, también es importante recordar que el estómago, cuando lo proyectamos hacia la pared abdominal, recordar que a veces lo proyectamos de la siguiente manera, uno que es este espacio que le daba en el espacio subliminar del traube, que es donde está limitado entre la quinta y la novena costilla, y ocupa el espacio del fondo, o sea, ocupa la zona donde se encuentra el fondo gato, se dice que es la zona donde está mejor la protección del estómago, al examen químico, y el otro y tal vez el más importante, donde ya está proyectado hacia la pared abdominal el cuerpo del estómago, es el llamado triángulo del ave, es el que está limitado por el reborde costal derecho, hacia la derecha, por el reborde costal izquierdo, y una línea imaginaria que pasa entre ambos, entre los novenos que ha quedado costado, entonces se llama el triángulo del ave, donde también se da la protección del estómago. Ahora el estómago se va a dividir en varias partes, es sencillo solamente acordarse de los dos ángulos que tiene, ¿verdad? Tiene relación con el número 2, aparte también que tiene dos ángulos, el ángulo superior, que es la incisura angularis, y el ángulo inferior, este que está aquí, es la incisura angularis, y este que está aquí es, perdón, este es el ángulo de Gis, que es el ángulo superior, y el ángulo que tiene la curvatura menor, ya que la curvatura menor no es totalmente oblíquo, sino es vertical en su inicio, y luego es horizontal, este ángulo que está acá, vamos a este nivel, se llama el incisura angularis, entonces yo trazo una línea imaginaria que va del ángulo de Gis hacia allá, y lo que está por arriba se llamará fondo gástrico. Si luego trazo una línea imaginaria que va del incisura angularis, es decir, desde esta zona, hacia la porción prominente del acuator mayor, lo que está entre esas dos líneas será el cuerpo gástrico. Luego tenemos esas dos líneas marcas en blanco lo que sería el píloro, y lo que me queda entre el píloro y la línea imaginaria del incisura angularis es el ángulo. Entonces el ángulo, cómo se divide el estómago, fondo, cuerpo, ántero, y finalmente el píloro. Lo que está en letra E vendría después a ser el esófago nominal. Levantando el estómago, ustedes saben, para ver sus relaciones, acuérdense que en la porción anterior se relaciona con tres cosas. Con el diafragma, que lo cruza por delante, ya que el diafragma cubre también por delante del estómago, con el lóbulo izquierdo del hígado, el lóbulo cuadrado del hígado, y con la pared abdominal. Son relaciones más importantes. Claro, también se proyecta hacia las costillas, de la quinta a octava, como habíamos dicho, pero si hablamos de relaciones anatómicas, básicamente son tres. Hígado, diafragma, y pared abdominal. Si vamos hacia la pared posterior, se relaciona básicamente con el polo superior del reñón izquierdo, con la glámena superior izquierda, con el cuerpo del páncreas. Y obviamente forma hacia atrás la transcavidad de los epiplones. También se relaciona por detrás con el vaso, ya que el estómago lo cubre por encima del vaso, y también con el colon transversio sumerso. Todas esas estructuras que he mencionado venían a ser las relaciones posteriores del estómago. Aquí, para que vean lo mismo, tenemos al páncreas por detrás, al guión derecho, al vaso, y más abajo, también el colon transversio sumerso. Esta superficie interna del estómago, acordarse que es una superficie bastante rugosa, esto se llama lo llamado pliegues gástricos, que van a estar inmersos en mayor cantidad a nivel estacional que es la región entera. Y esta de acá, que es la cara interna de la curvatura menor, recibe un nombre que es lo que se llama en la calle, o canal gástrico, ¿no? Se le llama así porque es la zona donde básicamente discuden los líquidos. Es que los líquidos no tienen que estar mucho tiempo aquí para formarse el quimo, si no pasan de frente de decardias a duodeno, ¿no? Acá vemos, perdón, decardias a píloro. Acá vemos el píloro, ¿no? Este es el esfínter pílorico, que es un esfínter real, un esfínter anatómico real. Y acá vemos ya la primera porción del duodeno, que se llama el bulbo duodeno. ¿Cómo recomendamos que esto es el duodeno? Porque tiene estas digitaciones que se llaman las válvulas conviventes, ¿no? O pliegues circulares, ¿no? De Kerckling, el nombre propio, ¿no? Válvulas conviventes nada más. Recordar también que solamente la primera porción es la que carece de válvulas conviventes y es dilatada. O también se le llama bulbo duodeno. Ya después, a partir de la segunda en adelante, hasta el hílio, ya hay las válvulas conviventes. O sea, la irrigación va a estar dada dependiendo de la curvatura en la cual nos encontremos, ¿no? La curvatura menor está dada por las dos arterias gástricas. Esta es la aorta abdominal y vemos que aquí tenemos el llamado tronco celíaco, que es la principal arteria que riega las vísceras supra mesocolia. Tiene tres ramas del tronco celíaco, una es la gastriz izquierda, que es esta, luego la esplénica, que corre por detrás del estómago y que también sigue una relación posterior. Y esta es la hepática común. Entonces, la gastriz izquierda sale directamente del tronco, miro y miro y miro. ¿Qué más se riega la gastriz izquierda? Las cardias y el esófago abdominal que habíamos visto. La gastriz izquierda viene por aquí y riega toda la curvatura menor, parte del cuerpo y antro gástrico y se anastomosa con una rama de la hepática propia, ya, de la hepática propia, que es la gástrica derecha o pilórica. Entonces forman el círculo anastomótico de la curvatura menor. En la curvatura mayor tenemos dos arterias que se llaman las gastroplóicas, que se recuerdan era el contenido del epíplon mayor, ¿no? La gastroplóica izquierda, que es rama de la esplénica, como pueden ver antes de ingresar al hilo, el esplénico diseñó la gastroplóica izquierda. Y la gastroplóica derecha, que es una rama de esta arteria. Esta arteria es la gastroduodenal. La gastroduodenal que pasa por detrás de la primera porción del duodeno, desciende y la rama que se dirige hacia la izquierda es la gastroplóica derecha. Que lo parezca paradójico así es. Y se van anastomosa para formar el círculo anastomótico de la curvatura mayor. Y después tenemos los vasos cortos o gástricos cortos que iban por el epíplon gástrico esplénico y que salen normalmente o de la esplénica o de la primera arteria polar del vaso. Esta es la misma imagen, solo un poco más sofisticada. Prácticamente lo mismo. Gástrica izquierda, ahí se van a formar un gran círculo a nivel de la curvatura menor. En la gastro izquierda saliendo las arterias esofágicas o la cardioesofágica. Frigare el cardias y fondo gástrico y hacia arriba el esófago. Esto es levantado. Levantamos al estómago y vemos como la arteria esplénica tortuosa pasa siempre por detrás del estómago y siempre por el borde superior del cuerpo y cola del parque. Tirando aquí a la arteria gastroplóica izquierda. El enlaje venoso, acuérdense, las gastroplóicas, bueno, a la izquierda, si la arteria se origina de la arteria esplénica, la vena llegará a la vena esplénica, acá se ve mejor, como llega a la esplénica. Y la gastroplóica derecha que desemboca, no en la vena gastrodenal, porque la vena gastrodenal como tal no existe, sino más bien la vena gastroplóica derecha desemboca en la mesentérica superior. Después tenemos las venas gástricas, esta es la gastrica izquierda y la gastrica derecha, ambas desembocan en el tronco de la vena porra. Por eso es que es importante ¿no? Y después sabemos que las venas esofágicas desembocan en las venas gastricas, sobre todo en la izquierda. De ahí que con la hipertensión portal esto recluye hacia atrás y por eso que se produce una vena esofágica superior. Ahí está más bonito, esta es la vena porta. Y una vez adelantando, la vena porta está formada por este tronco que se llama el tronco esplénomecentérico, que a su vez se forma de la vena mesentérica inferior más la vena esplénica. Se juntan con la vena mesentérica superior y por detrás del cuello del páncreas se forma este tronco que es la vena porta. ¿No? Que va a recibir, su tronco recibe cuatro venas. La vena agástrica izquierda, la gástrica derecha, la vena pancreática o venal póstero superior, aquí no se ve muy bien, y una vena inconstante que se encuentra en el sur contra el píloro y dueno que se llama la vena prepilórica o vena de mayo. Son las cuatro que llegan a la vena porta. Es una imagen cadavérica, bien pintadita, en la cual vemos el arco anastomótico de la curvatura menor y el de la curvatura mayor. Y esto de acá, pues, tiene que ser el epiplón, el epiplón mayor. En la relación sencilla, la parte simpática, pues, por la cadena simpática para vertebral que está a ese nivel de T5 a T9 aproximadamente, contribuyendo al esplénico mayor sobre todo en su nervación. Y en la parte parasimpática, es decir, aquella que permite la secreción de ácido y el cristalpismo del estómago, va a estar dada por los nervios vagos, el vago anterior y el vago posterior que lo tenemos para aquí. Recuerda que el vago posterior o vago, sí, el vago posterior se queda una rama hacia los ganglios semilunares, sobre todo al derecho, ¿no? Aquí estaría el esplánico mayor. El esplánico mayor es un nervio de tipo simpático que llega al polo externo del ganglio semilunar derecho. La rama celíaca del vago derecho llega al polo interno de este ganglio. De tal manera que se forma un asa que se le hace como el asa memorable del Weissberg, ¿no? Es el asa que se forma entre el esplánico mayor derecho, el ganglio semilunar derecho y la rama celíaca del vago posterior. Acá lo mismo, ¿no? Esto ya lo hemos visto antes. Y esto es lo que quería llegar, que lo he estado mencionando desde que hemos visto los repliegues peritoneales, son los denominados grupos ganglionales del estómago. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando tenemos un tumor, un cáncer gástrico, suele diseminarse hacia los ganglios que se encuentran alrededor de los ganglios perigástricos y cuando el cáncer es más avanzado ya se va hacia la región vascular y la región extragástrica, que justamente son los tres grupos en los cuales se clasifican a los grupos ganglionales del estómago. Aquí están todos básicamente de forma desordenada, pero yo se los he puesto aquí en este cuadro. Los seis primeros son los grupos perigástricos. Tenemos el paracardial derecho, paracardial izquierdo, el grupo de la curvatura menor, el de la curvatura mayor, el subapilórico y el hipapilórico. Son los que están, empezando a la imagen, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, son los que están rodeando al estómago, son los primeros en afectarse. Los grupos desde el número 7 hasta el número 12 son los grupos vasculares, o sea aquellos que agarran arterias. Tenemos el grupo número 7, el de la arteria gástrico izquierdo o coronel estomáquico que es lo mismo, el grupo de la hepática común, el grupo 9 del tronco celíaco, el 10 del milio esplénico y el número 11, el que sigue la arteria gástrica. Y perdón, el 12, el que está a nivel del milio. Y finalmente los grupos extragástricos, los más alejados, son del número 3 al número 16. Tenemos el grupo retrodeno pancreático, que se encuentra detrás del páncreas, dos grandes, bastante eminentes. El grupo de la meséntrica superior, que es el número 14, el número 15 de la cólica media y los paraórticos el 16. Entonces esto sí es importante acordarse, es decir, que aprendiéndoselo bien, porque nos interesa en la patología del cáncer gástrico. Bueno, poniéndonos con las vísceras, el vaso, el vaso básicamente es una víscera que se encuentra ubicada en el hipocondro izquierdo intraperitoneal y su eje va a estar dado básicamente por la costilla número 10. Se encuentra entre la costilla número 9 y la costilla número 11, siendo su eje más importante la costilla 10. Trazamos dos líneas, su límite lateral y la línea axilar media y su límite posterior estaría formado por 5 centímetros por fuera de la línea espinal o la línea vertebral. Tiene dos caras, rápido nada más esto, la cara, el hilio, la va a permitir dividir en su cara interna, que es la que ustedes ven aquí, en dos, antero interna y posterior interna. Y esta es la cara externa del vaso. La cara externa es la cara diafragmática. Digamos que el vaso es ligeramente ovoide hacia arriba y su cara externa es convexa y da hacia el diafragmática. Sin embargo, la cara interna que por el hilio se divide en antero interna y posterior interna es la cara visceral, o sea la que tiene relaciones importantes. Por ejemplo, esta zona de aquí es para el fondo gastric, por aquí la cola del páncreas, por aquí la cola del páncreas, por acá con el ángulo esplénico del polo. Sin embargo, la región posteriosa, la posterior interna, se relaciona directamente con el polo superior del glándulo izquierdo y con las glándulas del glándulo del glándulo izquierdo. ¿Cómo sé qué borde es externo y cuál es interno? El borde, perdón, anterior o posterior. El borde anterior tiene estas abollonaduras, ¿no? Es una especie de surco. Y el borde posterior mira y no tiene. Entonces, cómo se ve por dentro, ¿no? Más o menos las trabéculas, es la pulpa roja, ¿no? Característico en la estereotía del vaso. Es una estructura que pretende del sistema linfático. Y acá tenemos, pues, la salida de la vena esplénica y la entrada de la arteria esplénica. Entonces, el películo esplénico entrando por el hileo esplénico. Acuérdense, las estructuras que lo sostienen, los epiplones y ligamentos que están alrededor de él. Ligamento esplenorrenal, el epiplón gastroesplénico, pancreático esplénico y el principal de todos, el principal elemento de explicación es el ligamento esplénico colipiceuro que ahora ya mencionaba. Irrigación está dada, pues, por la arteria esplénica, arteria tortuosa y más grande que sale del tronco celíaco. Esplénico, dando principalmente tres arterias, la polar superior, la corporal medio y la polar inferior que se van a ir segmentando en la profundidad. Y en el anagenoso también es importante porque la vena esplénica, aparte de recibir avenas gástricas, como son los vasos cortos y la vena gastroesplénica izquierda, se une con la mesentérica inferior, forma el tronco esplénico mesentérico y al unirse con la mesentérica superior, perdón, acá está la mesentérica inferior. Este es el tronco esplénico mesentérico y al unirse con la superior forman la vena porta. Entonces acá hay una comunicación prácticamente importante en la formación de la vena porta con respecto a las lísceras del cerebro. Bien, rápido entrando en lo que es el hígado y las vías biliares, el hígado hemos visto que es un órgano supramesocólico, es el segundo órgano más grande del organismo, el primero es la piel. Se divide en dos lóbulos, derecho e izquierdo, por el ligamento falciforme del hígado. Este ligamento también le dividía al espacio supramesocólico, en derecho e izquierdo, al mismo. Tiene una cara superior que es esta, que es la cara de la pragmática y la cara inferior que es la cara visceral, que no se ve aquí. ¿No? Pesa más o menos 1.500 gramos, bueno, y está rodeado de una cápsula fibrosa que se llama la cápsula de glisa. La cementificación básicamente está dada por las estructuras que digamos que están aledañas, como los ligamentos que mencionamos, el falciforme, ¿no? Estos son los coroneros que les decía, ¿no? Estos son los triangulares, el izquierdo y el derecho. Pero también está dado por el pedículo hepático que estará llegando a este nivel, por el epíplon menor, el gastro hepático, y también por las venas suprapáticas, que son venas que salen del hígado y desembocan en la cava. Y la misma vena cava inferior también suele ser el principal elemento de epipación, ¿no? Entonces suele ser pregunta de examen también, el principal elemento de aplicación del hígado son tanto la vena cava inferior como las venas suprapáticas. Y aquí vemos básicamente pues como las venas suprapáticas, tanto derecha como izquierda, y la media, que suele llegar a la izquierda, no suele ser una vena independiente sino llegar a la izquierda, desembocan en la cava inferior. Y estas venas suprapáticas al estar divididas alrededor del hígado son las que forman los segmentos que vamos a ver en un instante. Entonces, ya hemos visto esto, esta es en la morfología externa, en su parte superior se relaciona básicamente con el diastragma, por eso es que los coronarios lo envuelven. Y en su cara inferior sí es importante destacar varias características, ¿no? Tenemos la vesícula biliar por debajo, tenemos al hilo hepático, donde ingresa el perículo hepático formado por el colédoco, la arteria hepática propia y la corta. Acá está la cava. Y vamos a ver las diferentes impresiones que tiene la cara visceral del hígado. El óvulo derecho del hígado básicamente tiene relación con el esófago abdominal por aquí y con el fondo base. Sin embargo, el óvulo izquierdo tiene relación con el filión izquierdo, hablando de la superior izquierda, por aquí el ángulo hepático del colon. Y por aquí un pedacito de la segunda porción, o el ángulo entre la primera y la segunda porción del hígado. Son las impresiones que tiene el hígado en su cara visceral. La circulación, importante, la porta le lleva el 75% de la circulación y proviene prácticamente de toda la porción superior del tracto digestivo, tanto estómago como el vaso o el intestino grueso también, el colon también por la mesoterapia inferior. Y del páncreas, ¿no? Aporta el 50% del oxígeno al hígado y es una sangre de tipo venoso, ¿no? Esto se va a luego pasar por las suprapáticas a la vena cava inferior. El 25% restante procede de la parte sistémica, o sea, por la arterie hepática. La arterie hepática es la que le irriga, digamos, un reacción de tipo nutricio. De manera, la vena porta es de reacción de tipo funcional. Y acá la tenemos, la reacción está por la arterie hepática, que es esta arteria que vemos aquí, que sale también del tronco celíaco y se empieza a dividir. Da la gastro-dodenal, que es la que pasa por detrás de la primera posición del duodeno y que luego origina la gastro-dodenal derecha que elegimos y la pancreática o donal superior que vamos a ver en un ratito. Luego origina, luego se convierte en hepática propia, está común, y da la pilórica o gastro-dodenal derecha y luego se introduce al hígado dando la hepática derecha y la hepática izquierda. A su vez, la hepática derecha origina la cística, que le diga a la vesícula. Acá pueden haber un montón de variantes, pero solamente que en este caso es el número más frecuente, lo que suele ser un porcentaje más del 90%. La vena porta, ya dijimos, se forma a nivel de L2 por detrás del cuello del páncreas, de la unión del tronco espleno mesentérico más la vena mesentérica superior. Acá está más bonito el dibujo del grey, en el cual detrás del cuello del páncreas nos está formando la porta, esta es la vena mesentérica superior, esta es la mesentélica que junto con la esplénica formaron el tronco espleno mesentérico. ¿Cuáles son las venas que drenaban directamente al tronco de la porta? Las dos gástricas, derecha e izquierda, la pancreática o donal póstero superior y la vena prepilórica de madre. Esto lo vimos también, el pedículo hepático está formado por las tres grandes estructuras, dos anteriores y una posterior, las dos anteriores a la derecha, el conducto colédoco, que es la unión del hepático, este es el hepático común más el cístico, forman esto que es el colédoco, hacia adelante y hacia la izquierda la arteria hepática propia, que es esto, y hacia atrás la porta, siempre la porta es posterior. Acá más bonito, en la parte vascular del epíplo menor como lo hicimos hace un instante, vemos la arteria estructura, la hepática propia, el conducto colédoco que tendrá ciertas porciones, ya las mencionamos, el colédoco va a descender desde que está por encima del dodeno, es decir, la porción supra-dodenal, luego pasa por detrás del dodeno, retro-dodenal, luego detrás del páncreas, retro-pancreática, intra-pancreática y finalmente intra-dodenal, porque termina junto con el conducto pancreático principal de Wilson, formando la llamada ampolla de váter, ¿no? que dentro de la mucosa se le llama carúncula mayor, que es esta bolita que vamos a sacar. Y no es tanto el colédoco como el Wilson, que se enfocan juntos, por eso es que, como he puesto en la diapositiva, aquí tenemos cálculos, que al descender por la vía biliar estrepática, es el colédoco, se enclavan aquí y como ahí también está el drenaje del páncreas, puede provocar una pannearitis de pundaya. O al generar estasis de la bilis a nivel del colédoco, acá puede provocar una conaxitis, una infección de la diapositiva de la diapositiva. Esto es importantísimo, rápido, fácil de entender la segmentación hepática, solamente tenemos que basarnos en tres líneas. La primera línea es la línea portal medio, línea de Canty, como también se le llama, Canty, que es esta línea que vemos por acá, que más o menos parte de la cara izquierda de la vena caba inferior hacia donde se encuentra el lecho vesicular, por eso acá he puesto el color verde. Luego tenemos la línea portal derecha, que sería una línea que pasa del borde derecho de la cara inferior hacia el borde derecho interior del hígado. Y la otra línea es la que parte desde la cara izquierda del hígado hacia el borde inferior del hígado, en su porción izquierda. Estas tres líneas van a determinar los diferentes segmentos del hígado. Recordad algo aquí, el ligamento falsiforme me divide al hígado anatómicamente hablando, el lóbulo derecho e izquierdo. Pero si yo quiero segmentar al hígado, o sea, funcionalmente hablando, que me divide en derecho e izquierdo, es la línea de acá, la línea de Canty. O sea, de esta línea para acá, esto es derecho, y de aquí para acá, esto es izquierdo funcionalmente hablando. La segmentación hepática es diferente si hablamos de la cara superior y la cara inferior. En la cara superior que es esta, es en sentido horario. Es decir, empezamos, todo lo que se encuentra, o todos los segmentos que están detrás de las líneas portales derecha e izquierda, son los segmentos posteriores. Entonces acá tenemos el segmento número 2, que sería posterior para el lado izquierdo, y los dos anteriores del lado izquierdo serían el 3 y el 4. ¿Por qué izquierdo? Porque la línea de Canty me lo separó en, esto es izquierdo, y acá de hecho. Luego tenemos 5, 6, 7 y 8. ¿Cuáles serían los posteriores? Los que están detrás de la línea portal derecha, o sea, el 6 y el 7. ¿Cuáles son los anteriores? 5 y 8. Entonces va así, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Qué segmentos faltan en la cara superior del segmento número 1? Que sí se ve en el lóbulo inferior, perdón, en la cara inferior del hígado, que es la cara visceral. Aquí es en sentido antihorario, y aquí sí vemos al segmento número 1. En la cara superior falta el 1, y en la cara inferior falta el número 8. Y aquí vamos en sentido antihorario. A este lobulito que está aquí se le llama el lóbulo caudado del hígado, o lóbulo de espigula, que si se acuerdan era el límite superior del diato de Winsley, segmento 1. Segmento 2, perdón, segmento 2, luego viene el segmento 3, el segmento 4, justo en este lobulito que se llama el lóbulo cuadrado del hígado, por eso algunos alígados lo conocen como 4 lóbulos, derecho, izquierdo, caudado y cuadrado. Pero bueno, eso depende de qué bibliografía se tome, pero es prácticamente lo mismo, el lóbulo cuadrado, número 4, número 5, siempre se dice que la vesícula biliar está entre el 4 y el 5, segmento 6, y finalmente el segmento número 7, que estaría en la zona desnuda del hígado y se correspondería con la infección renal. Entonces, así de sencillo era segmentación hepática. Y aquí lo mismo, pero visto ya un poco más, como las luenas suprapáticas empiezan a adrenar cada uno de esos segmentos y finalmente eso termina a nivel de la cabeza inferior. Bueno, la infección está dada por el vago anterior, ahí me voy a decir voucher en el vago anterior, porque ya a nivel de las lóbulas se pone por delante del esófago, no su izquierda, y forma de llamados plexos hepáticos. Rápido, el duodeno páncreas, bueno, son vísceras retroperitoniales, recordar que del páncreas la única porción intraperitonial es la colia, todo lo demás es retroperitonial, y del duodeno, todo es retroperitonial excepto la mitad superior de la segunda porción y la primera, o sea, la mitad inferior de la segunda, tercera y cuarta porción, todo esto es retroperitonial como ustedes pueden ver. ¿Quién me separaba las dos mitades de la segunda porción del duodeno? El mesocodal trasgaste que lo cruzaba por la mitad. Se estudian juntos porque como pueden ver el páncreas tiene una relación estrecha, sobre todo la región de su cabeza, con el marco duodenal que es la segunda porción del duodeno. Están las proyecciones, ya habíamos dicho, ¿no? El páncreas más o menos su cabeza y cuerpo, su cabeza y cuello está a nivel del mesogaste, parte del cuerpo en el epigastrio y la cola, ligeramente un poquito, en el hipocondicio. Tienen la relación que tiene el duodeno también con parte del duodeno y el páncreas con el duodeno izquierdo. Aquí, más bonito para que vean sus relaciones anatómicas, fíjense, acá tenemos la primera porción del duodeno, que es intraperitonial, igual que la mitad superior de la segunda. A partir de acá, todo esto ya es retroperitonial. El duodeno-páncreas se encuentra fijado por dos fascias que se llaman fascias de coalescencia. Hay cuatro fases de coalescencia a nivel del abdomen. ¿Qué es una fase de coalescencia? Son simplemente proyecciones del peritoneo que se miren a las vísceras para fijarlas desde la pared. O sea, son como unos repesos tesóreos. Del peritoneo parietal, sobre todo, porque es el peritoneo que mueve la pared. Son cuatro fases de coalescencia de las cuales... Su nombre es fascia de toll. Son cuatro, como les digo, de las cuales dos de ellas van a acudir al duodeno-páncreas. Una por delante, que se llama la fascia pre-duodeno-pancreática o fascia de FREDES. Y la que está por detrás, que tal vez sea la más importante, que es la fascia remitente o fascia de TRAITS o retro-duodeno-pancreática. Son dos elementos que son importantes del duodeno-pancreático. Se le llama fascia pre-duodeno-pancreático de FREDES o fascia de toll 3. Y la fascia retro-duodeno-pancreática de TRAITS o toll 4. Entonces la pregunta es, ¿y cuál es toll 1 y cuál es toll 2? Las fases que fijan al colon ascendente y descendente. El colon ascendente y descendente, para su conocimiento, son retroperitoneales. Entonces, para fijarse la pared posterior, como no hay meso a ese nivel, está fijado por dos fases de coalescencia. Toll 1 para el colon ascendente y toll 2 para el descendente. Entonces, de esa manera se completan las cuatro fases de coalescencia. Aquí más es, como elemento de fijación del duodeno-páncreas, pues la presión intra-duodeno-pancreática. Aquí hay una reflexión muy importante entre la tercera porción del duodeno y los vasos mesentéricos inferiores. Aquí tenemos los vasos mesentéricos, la tercera porción y abajo está la aorta. Esto es lo que se llama la pinza aorto-mesentérica. Que tiene como contenido la tercera porción del duodeno, al uncus del páncreas o por sesión sinado del páncreas, y por detrás a la vena renal izquierda. Es importante recordar, porque si hay alguna tumoración aquí, o hay un crecimiento anormal, puede comprimir hacia atrás a la vena renal izquierda, o comprometer los vasos mesentéricos superiores. Aquí, para que vean la imagen del grey, como están divididos, parte superior, primera porción, segunda porción, tercera y cuarta. La primera mide 2.5 centímetros, aproximadamente. La segunda mide 7.5, la tercera 10. Y la cuarta porción unos... Perdón, la primera es 5 centímetros, 7.5, 10, y aquí el 2.5 centímetros. A este ángulo que está aquí, se llama el ángulo duodeno y unal o ángulo de traits. ¿Qué se fija? Bueno, acá vemos la pinza horto-mesentérica. Por delante de la mesentérica superior, por detrás la horta. Contenido de la pinza, tercera porción del duodeno, por sesión sinado del páncreas y vena renal izquierda. Como les decía, en el ángulo de traits, aquí debe estar fijándose por un ligamento, que se llama el ligamento suspensorio del duodeno, o el ligamento del duodeno. ¿A qué nivel está? Nivel de L2. Acá estaríamos en el nivel de L1, porque es el plano transpilórico, es el piloro. Aquí es L3, y luego así en DC2. Este es el marco duodeno. L1, L3, L2. Y vemos que dentro del duodeno, hay múltiples válvulas, que llaman las válvulas con niveles. ¿Qué nos interesa aquí? Lo único importante es esto. La desembocadura del colédoco y del wilsum, que juntos me forman la ampolla de bata. La ampolla de bata, alrededor de ella, se encuentra un esfínter que se llama el esfínter de oro. Es un esfínter que cierra y evita que regrese el contenido que ingresará al duodeno. Y por dentro, se denomina la carúncula mayor. Esta es la carúncula mayor. Y también a veces hay una carúncula menor, que es la desembocadura del conducto accesorio pancreático de Santorino. Podría estar acá arriba porque no se ve bien. Lo que sí se ve bien es la ampolla de bata, la carúncula mayor, que está en la segunda porción del duodeno. O sea, que tanto el contenido biliar como pancreático, pancreático exocrino, obviamente es el jugo pancreático, ingresará a esta porción del duodeno. La porción más larga del duodeno, es siempre la tercera porción. Y después, a partir de este nivel, ya hay de ayuno, ya se convierte en intraperitoneal. De lo que fue retro, ahora es intraperitoneal. Y a partir de este nivel, recién va a existir el mesentero. Esto es lo que habíamos dicho, las porciones del colédoco, ¿no? Esta es la vesícula biliar, su fondo, cuerpo, el infundíbulo, o bacinete, el cuello, el saco de Hartmann, como también se le llama. El cuello, bacinete, y esta es la válvula Rommel. El conducto cístico, que tiene una válvula en espiral, que se llama la válvula de Feister, ¿no? Se junta con el hepático común, que es la unión del conducto hepático, derecho y izquierdo, y forma del colédoco. Este colédoco tiene un trayecto retro, primero, supraudodenal, retroudodenal, retropancreático, intrapancreático, y finalmente, intradodenal o intramural, hasta el Wilson, llegando juntos, y formando la ampolla, hepato-pancreática o de BAT. Y esto es lo que les mencionaba hace un rato, el ángulo de traits, que es esto, está fijado al pilar derecho del diafragma, que está en número 2, por el ligamento de traits. Algunos dicen que es un músculo, ¿no? sedimentario, pero es un ligamento que fija, y de esa manera mantiene la forma de, de letra C, digamos, que tiene el búho B. Bueno, esas son las características que hemos visto, en el páncreas, tiene como les digo, el proceso uncinado del páncreas, que está escondido aquí, que está en la pinza ortomocentérica, está en la fasomocentérica, está la cabeza, cuello, cuerpo, y finalmente la cola del páncreas, que es la única porción. Detrás del cuello, miren, está la vena por, muy importante. Después tenemos, bueno, en cuanto a la irrigación, lo más importante es recordar la arteria pancreático, pancreático donal superior, que es rama de la gastro donal, que hayamos visto, van a dar dos ramas, una anterior y una posterior, que se van a anastomosar, con la pancreática donal inferior, que es rama de la mesentérica superior. Ambas dan rama anterior y posterior, y se empiezan a anastomosar, forman el arco de Kirk, como se le conoce a este círculo anastomótico, de la cabeza del páncreas. El cuerpo y cola del páncreas, va a estar irrigado básicamente, por arterias plenicas, por unas arterias que se llaman, la pancreática dosal, la pancreática magna, y las pancreáticas caudales, o arterias de la cola del páncreas. Son tres arterias, que se encuentran en el cuerpo y cola del páncreas, la dosal, la magna, y la de la cola, que es una rama del esplénica, que es la principal arteria, que va a irrigar el páncreas, el esplénica. Estos son los conductos que hicimos, el Wilson del Santorini, y acá vemos lo mismo, la irrigación del buveno páncreas, porque es pancreático duodenal, y me digan tanto buveno, como el páncreas, acá está la anastomosis entre las pancreáticos duodenales, tanto superior como inferior. Acá está el esplénica, aquí debería estar dándose las ramas, dorsal, pancreática magna y caudales, y a veces por aquí, constantemente, saliendo de la mesentérica superior, hay una pancreática inferior, es inconstante. ¿Quién llegará a la primera porción? La gastro duodenal. ¿Por qué? Porque si recordamos imágenes anteriores, la gastro duodenal pasa por detrás, de la primera porción del buveno. Y acá lo vemos, esta es la parte de la primera porción, miren, acá está la gastro duodenal, pasa por detrás, y empieza a llegar. Incluso la rama pilórica, también una pequeña ramita, y esto es en la parte inferior, miren, esta es la mesentérica, ¿no? Superior, y acá está mi reacción, al saludo. Esto es lo que les mencionaba, miren, esto sería la pancreática bausal, esta es la pancreática magna, en el que eso está más, y esta es la pancreática caudal, que cuando se nos asomosan todas, se forma esta arteria grande, que se llama la pancreática transgüedal. Y acá está el arco anastomótico de la cabeza del páncreas, entre la pancreática coronal posterior, perdón, pancreática coronal superior, rama de la gastro duodenal, y la inferior rama de la lefenterica superior. Es un poquito complejo la irrigación del páncreas, pero no es difícil, pero sí hay que reconocer que es un órgano bastante rigado, y eso es lo que les he mencionado. Acá lo mismo, acá está más bonito, acá está la esplénica, acá está la dorsal, y acá está la pancreática máfrica, y acá mejor, la nega dorsal, la pancreática magna, y acá está la de la córnea. Todo forma la pancreática transgüedal. Drenaje venoso, simple, la pancreática coronal posterior se va a la porta, al tronco de la porta, y las otras venas se van a formar el llamado tronco origenle, que es el tronquito que está acá, que es la unión de las venas gastrodiplóicas derechas más venas pancreáticas coronales inferiores, que drenan las que se desembocan en la mesentería superior. Y eso ya saben que se va a hacer la circulación portada. Bueno, la innovación básicamente está dada por el plexo celíaco, que emite fibras de tipo simpáticas y por el nervio vago de tipo parasimpático. Bueno, para ya terminar, la parte de los intestinos, que es ya el último, parte del tubo digestivo del último contenido del abdomen, tenemos pues al diyuno-hilio, que es la continuación del duodeno. Recordar que el diyuno y el hilo tienen diferencias o características de los diferentes. El diyuno representa los dos quintos de todo el intestino delgado, a diferencia del hilo en que son los tres quintos, es más largo. El diyuno es, digamos, más grueso, de grosor, su pared es más ancha, a diferencia del hilo en que es más delgado. El meso del diyuno es menor contenido graso, a diferencia del meso, o sea, el desenterio, me refiero del hilo, es mucho más graso. Los vasos arteriales, debido a que el grosor del diyuno es mayor, son de mayor calibre, y en el hilo, como es menor el grosor, de menor calibre. Acá pueden ver las válvulas conniventes, este es el diyuno, y este es el hilo, miren la diferencia, mayor cantidad de válvulas conniventes en el diyuno, menor cantidad en el hilo, prácticamente casi no hay en el hilo. Arcos arteriales prominentes en el diyuno, miren cómo son los del hilo, del gáil. Recordar que los arcos arteriales del diyuno son hasta de segundo orden, a diferencia que aquí pueden ser de uno, dos, tres, hasta de cuarto orden, y terminan en los vasos rectos, que drenan el borde mesentérico. Todo el diyuno-hilo tiene un borde mesentérico y un borde anti-mesentérico. Y esto es el cuadro resumen, como les acabo de decir, número de alcalde vasculares mayor en el hilo, vasculares con más o menos conniventes más en el diyuno, mayor cantidad de grasa en el hilo, etc. Y la irrigación pues está dada, como les he mencionado, por la arteria mesentérica superior. Las arterias niyunales que son estas, miren, arcos de segundo orden, y las ciliales, obviamente habrán más arcadas a nivel del hilo, por el hecho que son hasta cuarto orden. y todas son ramas después de la arteria mesentérica superior, que es la que está dentro del mes entero. Como habíamos indicado. Acá igualito, lo mismo, pero un poco más, en la imagen del néter en el cual se puede ver todas las arcadas vasculares, miren el diyuno, y miren el hilo como es el diyo hasta el cuarto orden. Uno, dos, tres, cuarto orden. Y acá vemos ya la mesentérica superior completa. Todas las ramas izquierdas son yiniliales y miren, al final termina como la arteria, esta de acá es la arteria iliocólica que da la irrigación al apéndice, al ciego, la secal anterior, secal posterior y una rama cólica ascendente. Entonces, algunos también le dicen ilio biseco apendículo cólica. Ilio porque da una rama ilial que se viene por acá, biseco, o sea, dos secales, apendípulo, apendicular y cólica que se da para arriba. Todo eso es rama de la iliocólica, ilio biseco apendículo cólica. La rama ilial de la iliocólica se nos tomó con la última ilial de la mesentérica. Esto se le llama el arco de treves, arco de treves. Bueno, después ya entrando a la porción de este es el hilo en terminal y este hilo en terminal pues va a desembocar en esta porción del intestino grueso o colon que es el ciego que es intraperitoneal. De aquí para arriba el colon ascendiente se vuelve retro. Fijado hacia la pared posterior por la fase de toy 1 que habíamos visto. La válvula que se forma entre el ilión y el ciego se llama la válvula iliosecal o válvula de Bowie. Tiene dos válvulas anterior y posterior. Así se ve en el cadáver que en el vivo se ve así como una papila una ampolla dilatada con dos válvulas o dientes de cerebro exterior. También podemos ver en esta imagen anterior al apéndice secal o verniforme como también se le llama con su meso y su edificio que tiene una válvula que se llama la válvula de Libertas. Es un edificio donde se puede impactar un coprolito así y producir un apéndice acá vemos la importancia de las tecnias cólicas las tecnias cólicas no es otra cosa que las fibras longitudinales externas del colon que se han posicionado de manera central y que si yo sigo el trayecto de la tecnia cólica fácilmente voy a poder ubicar a la tecnia que normalmente puede ser las dos presentaciones más frecuentes son la descendente interna y la retrocecal. Entonces ahí vemos el apéndice rapidito sus diferentes posiciones preilial retilial etc lo más frecuente es que sea descendente interna y puede ser también retrocecal que a veces dificulta en ese sentido. Acá vemos la irrigación esta es la arteria iliocólica dando a la penicular esta es la rama ilial las dos secales y esta es la rama cólica que se va para aquí. Irrigación del apéndice del hilo en terminal y del cierre básicamente comparten todo por la arteria iliocólica de la nación de la cinturina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!